¿Cuál sería la relevancia de tu participación en este partido? Bueno, el juego de regatas es siempre bloque de defensa y la central es la que se encarga de bloquear todas las posiciones cuando está adelante Entonces es muy importante porque si yo no salto bien al bloque o no voy bien, no veo bien, no tengo buena visión, la defensa no se puede organizar Entonces definitivamente mi trabajo es bastante importante Digamos, de manera estratégica, si tú andas mal, el equipo va a estar mal de todas maneras Y claro, si yo bloqueo una posición donde no tengo que bloquear, la defensa no se puede parar bien, entonces las pelotas van a caer Por ejemplo tú, el día anterior a un partido tan importante, ¿puedes dormir o te da insomnio o qué? Es lindo, ¿no? Porque para eso uno trabaja tanto, ¿no? Para eso uno hace tantos sacrificios, se cuida tanto, trabaja tanto y piensa tanto en esto Y es bonito, pues, tener esta oportunidad, ¿no? Definitivamente hay que concentrarse, pero al final no vale la pena ponerse tan nervioso Porque no te sirve de nada, ¿no? Al final hay que tener cabeza fría para ganar a veces en los partidos ¿Qué pálpito tienes con relación a la semifinal? Favoritos a Martín, sí Sí, claro Pero ustedes... ¿Y tú qué me dices? Regatas, de todas maneras Siempre Más con confianza y con ilusión que convencimiento Con el convencimiento que nosotras hemos dejado siempre la piel en la cancha y que ahora lo vamos a volver a hacer Y que el equipo que nos tiene que ganar, nos tiene que ganar jugando mejor que nosotras Si ya juegan mejor que nosotras, nos van a ganar, ¿no? Así es el deporte, uno tiene que ganar y el otro tiene que perder Pero si no juegan mejor que nosotras, nosotras le ganamos, de todas maneras